En esta Navidad, les canto esta canción, que no es de Navidad, pero es Navidad. Esperando el año nuevo, nos pasamos discutiendo, que es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las metas, y todos los deseos y sueños que debemos hacer? Nos ponemos metas, que nunca cumplimos, que vamos a hacer. Que cortarse el pelo, no comer ya tanto, y largarme al gimnasio para rebajar. Esta Navidad, les quiero cantar, una canción, que no es Navidad. Pero es Navidad, pero es Navidad. Hoy es Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, a todos los que miran, y los que me han mirado, y los que van a mirar. Todito en mi video, y las estupideces, que suelo contar. Espero me disculpen, por todos los errores, que he cometido acá, y yo les he faltado. Les pido mil disculpas, perdónenme por favor. Espero el siguiente año, si en la plataforma, nos vaya mejor. Y la gente que me conoce, le doy like a mis videos, que se suscriba también, y los comparta también. No sé qué decir, no sé qué decir, se me desiste acabando, la esperación. No sé qué decir, no sé qué decir, se me desiste acabando, la esperación. Como una canción, que no dijo nada, esta canción, no dice nada, nada de nada. Esta canción, y no dijo nada.